en el paso fronterizo de Desaguadero cuando intentaban hacer pasar droga en los pañales de un bebé. Doroteo Baitari y Juana Mendoza Baitari son el tío y la sobrina que fueron detectados e intentaron cruzar Desaguadero con droga. Para ello utilizaron a un bebé de un año y medio, en cuyos pañales introdujeron más de tres kilos de cocaína. Tras su arresto, el menor fue derivado para su resguardo a la Defensoría de la Niñez. En tanto, la pareja fue sometida a audiencia cautelar. Este jueves, concluido el acto judicial, ambos fueron remitidos a la cárcel de San Pedro y Obrajes, respectivamente, con detención preventiva. Se hacía una mochila y que de la revisión de la misma se establece que tenía dos paquetes y que además tenía en su poder a un menor de edad y que el menor de edad tenía un pañal puesto donde también se habría establecido que tiene sustancias controladas. Que se ha establecido que son seis paquetes prefabricados con sustancias controladas y que oscilan tres kilos de 118 gramos de cocaína. El Ministerio Público en principio de objetividad ha mandado en resguardo un hogar temporal del menor, en los cuales está a cargo.